hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también no olviden en este momento les voy a enseñar una manera de cómo corregir ese error que aparece cuando vamos a abrir un juego ok el error dice que el programa no puede iniciarse porque falta el archivo x live punto dll en el equipo y dice que tenemos que reinstalar el programa para corregir el error pero yo les tengo una solución muy fácil y sencilla que éste se las tengo aquí mis conocimientos pues lo que debemos hacer para solucionar este error ir a la descripción del vídeo que se encuentra en la parte de abajo ok este vas a encontrar un link el cual debes copiar y pegar en tu navegador de preferencia el link es este que está acá este creo que yo le voy a dejar un acortador del link para que puedan apoyar con unos centavos un centavito que no es mucho es como para para mantener el canal ok este pasa la publicidad de cinco segundos y luego lo que debemos hacer es este seleccionar aquí nuestro idioma cuando tenemos dentro de la página seleccionamos aquí nuestro idioma y le vamos a dar que sí luego de ello nos va a aparecer aceptamos el contrato le damos seleccionamos nuestro tipo de windows o no aquí automáticamente aparece el ejecutable le damos a mostrar carpeta y lo vamos a ejecutar ok y le vamos a dar que sí luego de ello nos va a aparecer aceptamos el contrato le damos en siguiente siguiente y automáticamente se va a instalar este archivo y se nos va a solucionar ese problema que tanto nos estaba molestando este por ello le invito a suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales por favor comenten que eso me gusta mucho que lo hagan o darle me gusta para yo saber que ustedes están al tanto de todos mis vídeos bueno un saludo muy grande me despido con ustedes y hasta luego